Si experimentaste con diferentes colores de cabello en tu sueño, esto está conectado a tu propia identidad y vida. Los colores del pelo están asociados con cómo nos sentimos con nosotros mismos, los cambios y la conexión espiritual que tenemos con nuestro propio niño interior. Cambiar el color del cabello en un sueño, en muchos antiguos diccionarios, indican que estás tratando de cambiar alguna parte de ti mismo. Debes preguntarte entonces, ¿qué es eso que estás queriendo cambiar y que tal vez o no te has terminado de decidir hacerlo o tal vez no lo has hecho aún? En conclusión, soñar con teñirse el cabello significa que estás cambiando o estás queriendo cambiar algo de tu propia vida. El universo y el subconsciente te lo están recordando, tal vez porque lo tenías abandonado esa idea de cambiar algo o simplemente no te has terminado de decidir. La invitación es a que lo hagas. Como ya saben, dependiendo de los detalles del sueño, se puede interpretar mejor. Por ejemplo, si te teñiste el cabello y quedaste a gusto con ello, significa que ese cambio será bien, será para algo más positivo en tu vida. Si por el contrario te teñiste el cabello y no quedaste a gusto con él, significa que ese cambio probablemente te genere problemas en el futuro. Espero te haya gustado este corto video, que haya resuelto tu duda. De ser así, te invito a que le des like a este, recuerda suscribirte al canal y escribirme en los comentarios lo que has soñado recientemente. Que tengas un gran día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!